Ando lejos de espalos, amén Ando con el espalera ¡A dónde nacen los que buscaban por ahí! Ahora se ha dejado a ustedes Es solo la mitad que no se compra ni vende Es solo la mitad que no se compra ni vende Solo se da cuando en el pecho se siente No es algo que se ha de usar cuando te sirve nada más Así es como se da de la amistad mis reizanos Sus manos son pastachos y mate cebado Y la flor de laminar suena su gancho a perfumar La vida me han prestado y tengo que devolverla a ustedes Cuando el creador me manda a la entrega Que mi gozo tiene sal, hago delir suelo natal La luna es un terror que alumbra con luz prestada Le falla en su corazón eso que treta por su voz Ahora dice, cantor para cantar sin nada, dicen tus versos Cantor para cantar sin nada, dicen tus versos Cantor para cantar sin nada, dicen tus versos Santiago es un cantor que canta la uncajarena Hace cantar lo que muy dentro no sienta Cuando lo quiera escuchar, entra a mi todo sin golpear La vida me han prestado y tengo que devolverla Cuando el creador me manda a la entrega Que mi coiso tiene sal, hago delir suelo natal Un aplauso fuerte, bien fuerte, mañanero, para decirle gracias a esta institución folclórica, la Chacarata de Santiago Aérea. Gracias. ¡Vamos! ¿Quieren una más? ¿Quién anda a la venta del disco? ¿Eh? ¿Sigue la venta? ¿O ya no hay más? ¿Sigue la venta? Ahí está. ¿Cuánto cuesta el...